¿Qué pasa? Soy enfático, sea con quien sea. Si no, no se llame bien. He destapado todos los casos en los que he trabajado. Creyendo que habla con un periodista de verdad, le hace en cuenta a quien más su experiencia con Waste, aunque no le nombra. Le hace en cuenta a quien más su experiencia con Waste. Le hace en cuenta a quien más su experiencia con Waste. Gracias.